Mi pobre corazón Corazón me dijo un día que en este mundo había un valle de dolor y yo le contesté No me amarques la vida, tal parece mentira, eso mismo soñé Tal parece mentira, eso mismo soñé Corazón, yo que tanto he sufrido por la dicha que nunca encontraré Corazón, si es que vago perdido, dame fuerza que aliente mi fe Corazón, ten valor, no te aflijas, yo la pena por siempre olvidé No me hables de cosas tan tristes, corazón nunca pierdas la fe Donde vas preciosa y linda muchacha, tráeme la sonrisa de los palmares Donde vas preciosa y linda muchacha, tráeme la sonrisa de los palmares Donde vas preciosa y linda muchacha, tráeme la sonrisa de los palmares Donde vas preciosa y linda muchacha, tráeme la sonrisa de los palmares Donde vas preciosa y linda muchacha, tráeme la sonrisa de los palmares Donde vas preciosa y linda muchacha, tráeme la sonrisa de los palmares